Ahí estamos en un video Hola chicos, hola mami Mira Mira allá Hoy es un huevo Juguemos a aventuras de Perkin Pero hoy Es una nueva aventura De Perkin Han arreglado mucho más aquí Hay un montón de cosas Mira Allá mira como hay Allí como está Mira, mira, mira Mira, mira Y mira aquí Hay una piscina Mega gigante Y mira Te tiraste de los toboganes, Niki Y mami, mami Lo mejor que yo puedo En que yo aprendí a sumergirme Debajo del agua Vámonos allí Y miren Allí 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 El agua Y allá también Imagínate Imagínate que Ahora ya no hay Disambulatitas Y también Y mira Hay para que tú te colgues Y hagas esto Canopy Canopy Yes Y también Y también hay Este restaurante Creo que es de cerveza Si no sé O de churro O de chucherías No sé Miren 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 Esta león Chicos, chicos, vení. ¿Quieres enseñar algo? Y allí cantan. Allí cantan en ese lugar. Allí cantan. Allí cantan. En ese lugar que salió el carro. En ese carro. ¿Ven? ¡Dale el like si quieren venir a este lugar! Porque recuerden, chicos, que este lugar está un poquito de frío. ¿Sí? ¿No salió? ¿No salió? ¡Dios! ¡Qué tal! ¡Vá, pues! ¡Ari, vámonos! ¿Te llama, Loni? ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué tal? ¡Pá! Como soda? Churro?